¿Las letras de dónde salían esas letras? Ah, bueno, esas letras novia que yo conseguía. Sí, ¿todas eran de verdad situaciones reales o de pronto tú te inspirabas en el amor simplemente? Sí, siempre me enamoraba y le escribí una canción a la muchacha. ¿Cuál fue la primera canción que escribiste? Había una muchacha en Dominicana, muy linda ella, se llamaba Ana María Enríquez. Un día yo la conocía, ella iba para su casa, venía de jugar tenis con un pantaloncito blanco. Y es una niña muy linda, tenía los ojos así como tú, así como verdes. Y yo le dije a ella, mira, ¿qué tal si yo te escribo una canción? Me prestas un lapicero, yo la llevé a su casa y una hoja. Y en menos de cinco minutos salió una canción que dice Ay amor, mirándote a los ojos, sé que eres diferente y sé que te pareces mucho a lo que yo sueño. ¡Puede ser! ¡Qué maravilla! Esa canción es hermosísima. Cinco minutos. ¿Tenías cuántos años? Yo tenía unos 19 años por ahí. ¡Un peladito! Sí, yo cantaba en ese tiempo con el maestro Wilfrido Vargas. ¿Con Wilfrido? Entré a los 17 años y ya a los dos años de estar con Wilfrido, que ya me habían promovido la canción Bachata Merengue. ¡Ay, caramba! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Ay, hombre!